La 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 Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiera un pantalón Que con esa mini falda pensarán que es de lo peor Vive muy grande su boca, comence la pifla de alba De nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Y una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con muñaza natural Va corriendo por esmaltes el aceite es a pintar ¡Oh! ¡Oh! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se quiso soltar el pelo, se lo empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo pica con espera Y así tiene esta reseca y se la empieza a metar Saca mi crema del bolso y las empieza a picar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Es el óvido perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se despilará la secas y se lavará los dientes ¡Oh! 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 ¡Oh!